¡Ay carajo! Bienvenido a otro episodio más de nuestra serie de Albion Online. Un capítulo que va a ser un poco movido, bueno bastante movido, porque hay que hacer transportes de un lado a otro, ya que tengo pensado que cocinemos un poquito. Lo que yo espero y me gustaría que alcanzáramos a cocinar son cerca de unas 6.000 unidades de comida. Serían 4.000 asados, van a salir un poco más, quizá 5.000, 6.000 asados, no estoy seguro, pero de cajón tienen que salir 4.000, más aparte 2.000 pasteles de cerdo y van a salir poquito más. Yo creo que unos 3.000 si le andaríamos pegando a los pasteles con la devolución, pero pues ya veremos cómo se desempeña todo esto. ¿Por qué estoy aquí ahorita con la cuenta de Videlgeuse? Porque acuérdate que hace 10 días en el video donde te hablé de gestión de islas, fue el día 11 de febrero, ahorita estamos a 21, te conté que íbamos a tardar alrededor de 3 semanas para que todo estuviera vendido y listo, y alrededor de 2 semanas para que todo estuviera totalmente producido, que ya hubiera acumulado lo que necesitaba acumular. Ahorita van 10 días y creo que ya lo tengo todo lo que necesitamos, pero vamos a ir por partes, porque si me pongo a craftear monturas y a cocinar y a hacer todo lo que tenemos pendiente, pues quedaría un video muy largo y mejor me gustaría hacerlo en dos videos, creo que quedaría máximo. Lo que te vengo a mostrar aquí es que con la cuenta de Videlgeuse te había hablado en ese momento de que esta cuenta tenía la intención de que me apoyara para darle poco a los pollos, y ves, ya tiene nivel 22 en especialidad de pollos y nivel 66 en creador de animales, lo que es bastante. Lo he subido sin premium, solamente es como pequeño dato para aquellos que crean que no es que si no tienes el premium no resulta rentable. Mira, yo estoy un poco en contra de esa idea, porque ciertamente hay cosas, hay cosas a las que tú te puedes dedicar, hay cosas a las que les puedes meter sin necesidad de tener el premium. ¿Cuáles son estas cosas? Bueno, dependerá de tus intereses. Mucha gente simplemente espera que le digas, no, es que la cosa que tienes que hacer es esta, punto, esta es la que te va a dar rentabilidad. Amigo, las cosas van más allá, más allá de ese pequeño dato, porque son muchos papeles que juegan en contra. Yo ahorita te puedo decir, mira, si crafteas esto te vas a hacer millonario, pero resulta que eso es a la fecha del presente. El mercado de Albion se mueve de un momento para otro, hoy puede haber un precio, mañana puede haber otro, pasado mañana hay otro, en una semana hay otro y en un mes hay otro. O sea, esto de los mercados siempre va cambiando. Y todas aquellas personas que se terminan yendo por un camino aparentemente llamativo de un recurso, un animal o un producto que en ese momento estaba en su alza y de pronto le toca la época que se va a la baja, porque así es todo en Albion, a veces las cosas están arriba y a veces las cosas están abajo. Pero retomemos, las personas que a veces se van por el camino de únicamente los recursos que están arriba, cuando está abajo ya no le parecen. Y entonces ahí se desaniman, dejan de producir esas cosas que estaban haciendo o quizá ya no confían en la persona que les dijo, en este caso yo. Entonces por eso lo que yo suelo decir es que simplemente te dediques a hacer especialidad. Así no tengas el maldito premium, tú haz especialidad, porque cuando tú te puedas pagar el premium por algún otro método, ya vas a aventajar, porque resulta que imaginemos que yo en los pollos estoy ahorita y que ya cuando tenga el premium, pues me va a salir mucho más barato en foco y le voy a sacar mucha rentabilidad a comparación de que si empezara desde cero, con la especialidad en cero acá y con el nivel cero acá en creador de animales. Pues no, ¿verdad? Yo siempre lo digo, que aprovechen a hacer especialidades, porque esto es lo que en sí le da rentabilidad a una isla y en sí a cualquier actividad que hagas. La especialidad en farmeo, la especialidad en crafteo, la especialidad en cocina, la especialidad en agricultura, la especialidad en crianza. O sea, siempre especializarte es lo que te da la ventaja aquí en Albion, en combate también. Si te especializas en armadura de placas, en las lanzas, en bastones malditos, en lo que quieras, la especialidad lo es todo en este juego y la especialidad requiere tiempo. Listo, simplemente quería hablar de eso, mostrarte cómo está Videljuice, déjame salirme, cambiarme de cuenta porque no quiero que hablemos ahorita de estas cosas, simplemente lo dije por encima porque podría surgir la duda. Vamos a cambiar de cuenta. Genial, ya me hice cargo aquí de la isla faltante con el tema de la leche de oveja, las patatas, ya ves que estamos acumulando, mira, aquí hay 1,079 unidades de leche de oveja. Ya en estos días estuve moviendo recursos a donde vamos a ir a cocinar, aunque créanme que todavía faltan bastantes más, pero por lo pronto aquí hay 1,079, 400 patatas, el trigo que queda y 162 gallinas que todavía, bueno, están en proceso de acumularse. Ah, sí, respecto a los niveles de especialidad, pues esto es lo que te estoy diciendo. Primero hay que acumular especialidad para que realmente algo sea rentable, y lo he repetido en muchos de mis videos, incluso hay personas que dicen, no, es que en cada video repites lo mismo, pues es que en parte me da gusto que se aburran porque quiere decir que visitan a cada video que subo, pero es que toma en cuenta que llegan personas nuevas en cada video y muchas veces, por más que lo diga en cada video, la duda persiste, que es como si esperaran que tuviera un truco mágico o algo por el estilo. Yo sé que ya muchos de ustedes entienden esto de las especialidades, pero es como si te digo, alguna persona esperara que yo me estoy reservando el truco, me estoy reservando el secreto y no lo quiero compartir, y realmente yo les digo todo, creo que más transparente no puedo ser. Siempre les muestro mis especialidades para que vean cómo las tengo, nunca las oculto o paso a demostrarlas, nada. Siempre se las digo, mira, estoy en este nivel, estoy en este nivel, y pues ahorita estás viendo que tenemos nivel 87 en los pollos, nivel 69 en los cerdos, nivel 1 en las vacas y en las ovejas porque solo produzco leche, no estoy tomando su cría y su carne, nivel 55 en animales raros, 56 en los güeyes, creo que eso está igual, nivel 86 en el maíz, 30 en las patatas, 36 en las coles, 85 en el trigo y el mismo 98 que teníamos en las zanahorias, y por acá 15 en las calabazas. La cocina se mantiene igual porque no hemos cocinado nada, y pues ya, eso era lo que te tenía que mostrar. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ahora, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Aquí tengo la carne con la que he estado alimentando a mis crías, monturas, todo. Tenemos 247 cerdos que tengo pendientes de picar. Pues de hecho, fíjate que creo que los vamos a picar, ¿sabes? Porque lo que más me va a costar llevarme ahorita es la carne de cerdo, gente. Carne de cerdo me va a costar uno y medio llevármelo para Breedwatch, porque vamos a ir a cocinar a Breedwatch. Aquí están, una bonita carnicería que nos cuesta 3.36, crafteable solo desde el inventario. Tengo 18 mil de foco. No quiero gastarlo todo, perfecto. Me cobran únicamente 10 mil de foco por picar 247 cerdos. Estamos en Thedford, ciudad que tiene bonificación al momento de picarlos. Me va a dar 4.446 aparentemente. Me cobra 67 mil. 4.400 es lo que deberíamos de recibir, pero gracias al foco vamos a recibir. Aquí están tus 4.500. Recibimos 3.000 unidades de carne extra. Esa voz me agrada. ¿Cuánto en total? Que estúpidamente no los conté. 4.7 mil... No, no, no. 6.520. 6.520 unidades, no está mal, no está mal. Nos sirve perfectamente para nuestros planes, porque nuestros planes involucran tener 43.000 unidades de carne T7. Tenemos 46. Entonces tenemos de sobrante 3.000 unidades de carne. Pero ahora dime tú el problema que va a ser llevar 43.000 unidades de carne hasta Breedwatch, que el viaje va a ser tardadito. Probablemente, no sé si alcance a hacerlo. Ya tenemos bastantes recursos por allá, pero no sé si alcance a hacerlo. Mira, aquí está el resto. A ver, guardadito aquí. Me dice que en este cofre hay 4.11 y en este hay 12.5. Así que 16.6 millones más o menos es lo que tenemos en carne. Y esta carne se va a transformar después en lo que queremos hacer. Mira, acá hay más leche. Pero no sé si llevármela, realmente estaría... No, no, no sé si llevármela. No puedo llevármela, no puedo. Aunque quisiera llevármela, no puedo. Vamos a llevarnos los pasteles. Espérate que las botas quería comprobar que estuvieran en más peso. Está en más peso, efectivamente. Uy, ahorita quisiera comprar o mejorar esta bolsa obra maestra, ¿eh? Porque me parece muy poquito lo que carga. ¿Por qué no habrá una mochila que disminuye el peso de la comida? Alguien que me diga, ¿por qué no hay una mochila que disminuye el peso de la comida? Si hay una mochila que disminuye el peso del algodón, de la madera, del mineral, de la piedra, de todo recurso crudo. Pero no hay ninguna mochila que afecte a la comida. Bueno, ¿cuánta me puedo llevar? Ojalá sea una buena cantidad. No, 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 no. ¿Cuál buena cantidad? 9.400 unidades es lo que puedo llevar. 9.400. Pues ya más o menos te puedes dar una idea de cuántos viajes vamos a hacer. Por lo menos 5. Bueno, mejor dicho, máximo 5 viajes. Es lo que tenemos que hacer. Bueno, esto va a ser un poco tardadito porque tenemos que ir, como dije, hasta Bridgewatch. Y solo por si tenías la duda, si me intentara mover con viaje rápido, me cobra 1.874.000. Por eso no es viable utilizar viajes rápidos cuando vamos exageradamente cargados. Cuando no llevamos tanto peso, bueno, sí, mira, te lo paso un poquito. Y, ¿sabes? Yo creo que no los voy a llevar hasta Bridgewatch, claro. No de momento, porque tenemos que cocinar ahí. Yo creo que voy a dejar todo en Marlock y me voy a estar regresando de Marlock a Thedford. Y una vez que acumule toda la comida que quiero, bueno, toda la carne que quiero llevar a Bridgewatch en Marlock, ahora sí, de Marlock me empiezo a mover a Bridgewatch y eso me agilizará un poquito las cosas. Porque regresarte desde Bridgewatch hasta Thedford es un poquito molesto. Ah, y otro detalle, por supuesto. Cuando te subí el video de la gestión de las islas, en ese mismo video ustedes me recomendaron que de inmediato empezara a subir especialidad con mi personaje Alter. Si iba a ser apoyo con los pollos, entonces que de una vez aprovecharon que no tuviera el Premium, que iba a ganar un poquito menos de fama, pero que lo importante era levear la especialidad. Y curiosamente no se me había ocurrido, ¿sabes? No se me había ocurrido empezar a levearlo desde ese momento. Yo tenía atascado en la cabeza de que tenía que primero meterle el Premium para poder hacerlo, pero a veces hasta tú mismo te haces de ceguera laboral, vamos a llamarle, y se te olvidan esos pequeños detalles. Afortunadamente, como siempre he dicho, estamos en este canal para ayudarnos todo el mundo. Yo no lo sé todo, y también habrá personas que no lo sepan todo, pero habrá cosas que yo te pueda aportar a ti, habrá cosas que ustedes me puedan aportar a mí, y así hacemos un excelente trabajo en equipo para estar progresando acá en Alien. Seguramente tendrás algo ahorita que te llama bastante la atención, y me preguntarás en los comentarios de que por qué el escudo de mi montura ha cambiado. Ya sabes que normalmente mi gremio era Phantom Lord, y mi guío escudo, el negro con el Kraken ahí, era ya muy característico siempre de mí. Pues como habrás imaginado, ya estoy en otro gremio, o mejor dicho, en un gremio. Por primera vez estoy en un gremio en todo el tiempo que tengo aquí jugando. Yo no soy el dueño, he de aclarar eso, yo no soy el dueño. Muchas personas me han mencionado que debería de hacer un gremio, que un gremio estaría súper genial, que voy a administrar un gremio, que se unirían a dicho gremio. Entonces, el tema del gremio ha sido demasiado pedido aquí en mi canal desde hace tiempo, pero yo nunca he aceptado hacer este detalle del gremio, porque no puedo administrar un gremio. No podría, no sabría cómo, o sea, tengo que hacer el contenido de Albion, tengo que avanzar fuera de cámaras en Albion, tengo más series que tengo pensados, porque justamente tengo pensado hacer un video informativo de unas series que van a entrar al segundo canal. No sé si sabías, pero tengo un segundo canal que aparentemente podría estar muerto, pero no, sino que estaba esperando que se llenaran unos cuantos requisitos para poderlo utilizar más frecuentemente. Y entonces, pues tengo más series en las que voy a ocuparme y imagínate, administrar un gremio, ser el líder, estar ahí detalle a detalle con las personas, pues es algo que no me puedo permitir. Por eso también en parte jugaba solo, porque yo no le puedo destinar demasiado tiempo a un gremio exigente, que sabes qué, te queremos aquí haciendo actividades obligatoriamente tres, cuatro horas al día, te tienes que conectar y no hay pretexto para no hacerlo. Yo nunca buscaba un segundo trabajo, yo buscaba un gremio donde viniera a relajarme y punto, todos para su propio ritmo de juego. No buscaba alguien que me impusiera un ritmo, y eso es algo que también te había dicho en otros videos, que a mí no me gustaban los gremios, precisamente por ese detalle, porque creen que vives por y para el juego, cosa que, pues para muchos de nosotros no es así. Tenemos cosas que hacer más allá de alguien. Entonces, ¿qué hago en un gremio si mi manera de pensar es así? Pues fíjate tú, yo nunca esperé encontrar un gremio donde realmente no te exigieran nada y pudieras estar tranquilo. Eso sí, déjame decirte que piden una cuota semanal, no impuestos, no me refiero a impuestos. Tú tienes que pagar una cantidad de plata que, pues creo que no es para alguien que esté empezando, eso sí, creo que este gremio no es para alguien que esté empezando, pero para mí vale muchísimo la pena. Fíjate que el líder del gremio me platicó que mucha gente se le puso brava cuando reclutaba porque le decían que se dedicaba a estafar haciendo esto, pidiendo una cuota semanal. Y pues la realidad es que la gente que haya farmeado en zona negra sabe lo peligroso que es farmear en un mapa de zona negra. ¿Cuántos jugadores no andan por ahí cazando dispuestos más? Si es un mapa T8 o T7, que son los recursos más valiosos, más llamativos del juego. Ese tipo de mapas tienen mucha actividad y lo llegaste a ver en un par de videos míos donde pisé mapas T8 y morí en dicho video porque tienen muchas patrullas asegurándose que nadie se esté llevando sus recursos, sus recursos entre comillas. Y pues sabes lo complicado que es cuando has estado en zona negra. Un jugador que no ha pisado esa zona negra y que de pronto le pidieran una renta, pues quizá le parecería estafa. Pero yo considero que es algo lógico y yo no le vi problema. Dije, ok, esto es una ayuda para mí y aparte este gremio está pidiendo una ayuda en plata, pues tengo una economía estable, me puedo permitir la cuota y aparte le doy ventajas a estar haciendo esto. Tristemente, no puedo hablar demasiado del gremio porque ahorita me pidieron que lo mantuviera en un ámbito privado. Me dijo, ¿sabes qué? Pues sabemos que haces contenido, nos gustaría que lo mantuvieras en un ámbito más privado durante un tiempo. No sé si esto vaya a cambiar. Si me vayan a decir, oye, ¿sabes qué? Ya puedes hablar del gremio, ya puedes mostrarlo. Incluso la gente que te sigue puede unirse, mira estos requisitos, los muestras, todo eso, ¿no? Yo no soy ahorita quien para decirte que esto va a suceder seguro o que va a pasar 100%. No, te digo, no estoy seguro. Yo dependo de las decisiones del líder de gremio. Yo no soy el líder ni yo vengo a hacer lo que a mí se me hinchen gana este gremio. Simplemente por decir, ay, miren, yo hago contenido y yo quiero que se haga lo que yo diga. No, al carajo. Yo simplemente estoy ahí como un jugador más y si falto o incumplo las reglas, que me echen para afuera. Que sea el primero que salga para afuera porque así son las cositas. Nadie viene a imponer sus propias reglas cuando ya hay unas a las cuales adaptarse. También he de decir que, pues, en el gremio es tranquilo, es gente que se quiere llevar bien. O sea, me refiero a que no hay revoltosos, no hay gente que busque ahí pelea o gente, ya sabes que he utilizado esta palabra en otros videos, gente por ahí llorando por todo, reclamando, narcisista. O sea, todo ese tipo de cosas. No, si se llegara a dar el caso y yo les dijera, miren, gente, ya pueden entrar al gremio o mándenle mensaje al líder y tal, pues, que sepan de antemano que normalmente es gente tranquila. Si llegara alguien de acá, que no creo, porque yo los veo muy tranquilos, muy respetuosos, muy amables en los comentarios y estoy un poco, estoy bastante, ¿cuál un poco? Estoy bastante orgulloso de esa comunidad que hemos ido generando en los comentarios, porque también veo que cuando otros jugadores tienen dudas, ustedes van y los ayudan, ustedes vienen y me ayudan. Entonces creo que estamos formando una comunidad bastante grandiosa y, pues, eso me encanta en ese aspecto. Así que no creo que sea el caso de que sean revoltosos y vayan a ocasionar problemas a este gremio, pero en dado caso de que entrara uno que otro, ya sabes que a veces siempre está el pilón, pues, tratar de mantener siempre la compostura, el respeto hacia los demás miembros, estar tranquilos y jugar todos contentos, ¿no? Porque a final de cuentas vamos a ser compañeros de gremio, no somos enemigos o estamos para pelearnos o todo eso. Simplemente para jugar tranquilos, para disfrutar el juego y para hacer unas cuantas mazmorras grupales. Estoy seguro que nos toparíamos por ahí para hacer esto. Así que, pues, bueno, ya espero que les haya respondido algo de información porque es notorio, es notorio. Imagínate en todos mis videos ver el típico escudo negro de mi gremio. Que, por cierto, mi gremio no lo perdí. Simplemente se lo dejé a cargo a uno de mis personajes secundarios, que soy yo a fin de cuentas. Entonces, sigo teniendo mi gremio. Este personaje principal puede seguir visitando la isla gremial, hacerse cargo de los trabajadores. Todo sí exactamente igual. Simplemente que ahora está este pequeño detalle. Y como te dije, pues no te sabría decir cuándo o si va a ser posible que el líder autorice que se empiecen a unir gente de acá. Pero es algo que, que pues igual me gustaría y ojalá que suceda. Créanme que yo también espero que suceda este asunto y todos podamos estar o al menos los que gusten estar de este lado. He de decir también que no se imaginen que es un gremio super PVP y que hacemos actividades HCE porque no, no es así. Aquellos jugadores que son muy experimentados, que sé que los tengo, me han hablado acá al juego, jugadores hasta de 990 millones de fama y también 500 millones de fama, 400, 300, 600. O sea, sé que gente que me ve tiene muchos millones de fama, cientos de millones de fama y son muy experimentados en el PVP y PVE. Entonces no se imaginen que estoy en un gremio así súper profesional, no, acabo de decir que es un gremio tranquilo y por lo tanto estamos, hay gente más experimentada que yo en el PVP y PVE, eso no hay duda, pero estamos escalando, todavía no hacemos contenido ZBZ, estamos aprendiendo, estamos practicando las composiciones para adaptarnos bien al trabajo en equipo, estamos subiendo bulls, estamos subiendo especialidades de las armas, de las armaduras. Entonces estamos escalando todavía en ese aspecto por cualquier jugador que me esté escuchando y que diga, ah mira, seguramente esté en un gremio súper tryhard de zona negra, yo me quiero meter, no, no sería el caso. Si ya sabiendo esto de que somos más tranquilitos y que vamos escalando apenas, tú dices, ah ok, pues entiendo, aún así quiero entrar, perfecto. Y vuelvo a repetir, en dado caso de que yo les diga, ¿saben qué? Pues ya me dijeron que pueden entrar. Pero esto es para que a la mera hora no se vea de que digas, ay este, no es un gremio full pvp, yo pensé que sí, méndigos, mancos, hijos de su madre. O sea, este tipo de gente flamer y tóxica, es lo que trato de evitar un poquito. Y vuelvo a repetir, no es que esté diciendo que ustedes lo sean, simplemente se dan los casos. Sabes que en cualquiera de este tipo de juegos no faltará la gente que es de esta manera y se ha visto mucho en el chat global de Allian cuando de pronto no falta quien salga ahí flameando, ay que hijos de su madre que me mataron y tal. Entonces lo digo por ese aspecto. Bueno, ya llegamos a Marlock, fíjate, nos aventamos 15 minutos platicando, como sé que son 15 porque es lo que tardo de Tedfor a Marlock siempre moviéndome en el oso. Y hay que dejar esto, primer viaje completado. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos el cuero, si es cierto. Tengo que mover este cuero a Tedfor para ensillar a las monturas, ¿sabes? Igual y este video queda de dos partes. Este video va a quedar de dos partes, gente, porque ya estoy empezando a dudar que podamos hacerlo todo en este video. Es que, pues fíjate, son 9000 de carne lo que puedo transportar. 24.000 por viaje. No, me voy a regresar a pie. Son 9.000 de carne lo que puedo transportar. Tenemos 45.000. Ya tan solo son 5 viajes de cajón lo que tengo que hacer. Entonces, son 5 viajes de Tedfor a Marlock, 5 viajes de Marlock a Breedwatch y ya cuando tengamos toda la carne allá, pues estaremos un poquito libres. Solamente que tenía que agarrarme a platicar esto porque es algo pues muy notorio y van a surgir las dudas y aunque yo siempre leo los comentarios y me pongo al tanto de sus deseos e intenciones, pues nunca está de más tratar de adelantarme también a esas dudas que les puedan surgir. Ah, y también otra cosita te iba a mencionar, pero ya se me pasó. Ay, la tenía en la punta de la lengua. Deja a ver si me acuerdo. Ah, sí, ya recordé. Es sobre los videos que les gustaría que hagan. Mira, me han surgido dudas respecto al PvP que qué will podrían subir o qué armas o qué cositas de esas. No soy la mejor persona a la que le puedes preguntar. Simplemente puedes dejar tu comentario pero no me lo tires a mí. O sea, oigan, ¿alguien me puede ayudar con esta duda? Créeme que va a haber gente en los comentarios mucho más experimentada en esos temas que yo. Porque yo en PvP y PvE apenas ando aprendiendo a manejarme un poquito por ahí. No te sabría decir con exactitud ya consejos o tips demasiado avanzados. Por lo tanto, quizá si yo te aconsejara algo igual y te hago perder el tiempo o te hago perder fama en esas armas que escojas. Por eso sería mejor que te lo diga alguien que esté más enfocado en esos temas que yo. También me ha mencionado que responda a dudas más complejas no solo a dudas de novatos porque pues como te dije no a muchas personas les agrada estar escuchando todo lo mismo en cada video. Pero pues para que yo pueda responder dudas necesito que existan dichas dudas. Si no hay nadie que me deje dudas de mediana escala o gran escala no las puedo responder. Claro, siempre y cuando sean referentes a la economía. Repito, a armas, armaduras, a todo eso que involucra PBE o PVP no te voy a poder ayudar ni siquiera en las dudas más básicas. Si mientras sea de economía, islas, mercado, todo eso te puedo ayudar. Entonces si tienes alguna duda que no consideres que sea de novato me la puedes dejar en los comentarios. Yo empezaría a hacer una recopilación de esas dudas y haré un video que no sea para novatos sino para jugadores intermedios o avanzados respondiendo dichas dudas. También si tienes más dudas de novatos que quieras que responda en otros videos me las puedes dejar y si quieres que haga otro contenido en especial por ejemplo no me gustaría ver más videos farmeando en zona negra también me lo puedes dejar porque ahorita ando haciendo transportes ya tengo 100 corazones 100 corazones sombríos y me faltan 40 entonces yo creo que podemos hacer un video donde esté transportando o no sé no sé realmente es que con esto que estamos haciendo del transporte y los corazones los tengo que tener máximo para pasado mañana ya que es pasado mañana cuando salen todas las monturas así que pues bueno me los dejan ahí porque también tengo pensado que vayamos a farmear algún mapa de zona negra esto puede ser ¿dónde está? a ver dónde está el portal esto es Tedfor ¿te acuerdas que antes íbamos a farmear a mapas de zona negra? igual podría ser el mapa de bosque donde acostumbrábamos farmear antes que era este podría ser el mapa este también que llegamos a ir solo que este sí lo vi más patrullado aquí hay un mapa tier 6 estos dos podrían estar bien este tampoco podría estar tan mal ¿te acuerdas cuando nos fuimos hasta este mapa? nos vinimos hasta este mapa y fue justamente en este mapa donde me mataron cuando yo andaba farmeando T8 y T7 y me cayeron como 4 personas y claro con ya su spec bien leveada y me me masacraron de hecho intentaba refugiarme en esta mazmorra pero no pude me masacraron podría ser interesante intentar ir a un mapa T8 pero es que está muy vigilado muy vigilado a lo mucho que podemos aspirar es un mapa T7 y quizá un mapa T6 por las dudas un mapa de pantano T6 bueno te digo podríamos intentar ir a farmear a zona negra que me gustaría seguir haciendo videos de mazmorras para conseguir un poquito más de fama y bueno ya déjame hacerme cargo de los transportes porque te digo esto va a durar en dos partes pues seguramente para ti pasó unos cuantos milésimas de segundo en lo que hice la transición pero para mi pasó todo un día esto del transporte de carne me tomó más tiempo de lo pensado entonces no pude continuar grabando el mismo día esto ya es al día siguiente ya tengo toda la carne acá también compré la leche de vaca que me iba a hacer falta y ahorita solamente nos interesa traer el resto de ingredientes te muestro seguramente te preguntarás por qué forzosamente tenía que traer todo aquí a Britwatch bueno la respuesta es sencilla que aquí en Britwatch está todo esto aquí tenía la leche de oveja aquí tenía papas aquí tenía el maíz entonces de todos modos iba a tener que hacer unos cuantos viajes quizá unos tres viajes de Britwatch a Tedfor en dado caso que quisiera cocinar allá pero oh mira que había más leche vaya no la ve igualmente ya no la vamos a ocupar déjame ver cuánto maíz necesitaríamos es que de que me voy a saturar el inventario me lo voy a saturar pero quería llevarme todos los ingredientes de golpe para crear cuatro lotes de golpe cuatro lotes de golpe pero creo que no va a ser posible porque vamos a necesitar catorce mil cuatrocientas unidades de maíz a ver si no me lleno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince ves ya me llené ya me llené la pregunta es van a entrar también quince mil unidades de leche y entrarían veintiocho mil ochocientas unidades de carne en este pequeño inventario no la respuesta es no entonces vamos por partes porque no va no cabrían veintiocho mil unidades de carne aquí en el inventario o bueno tal vez catorce mil unidades de no a quién quiero engañar a quién quiero engañar no hay que dejar siete mil cuatrocientos uno bueno uno dos tres cuatro cinco seis siete llevamos tres llevamos cuatro siete mil y vamos a dejar aquí doscientas unidades más así listo siete mil cuatrocientos noventa y dos esto me sirve ah por cierto tengo un cofrecito que ahorita quiero abrir allá en la isla de Tedford aquí no algo más que me haga falta de aquí necesitamos la carne y la leche vamos por allá siete mil doscientas unidades de leche una dos tres cuatro cinco seis siete y bueno pasemos las doscientas exactas así siete mil doscientas y el resto que dudo mucho que entre serían catorce mil cuatrocientas unidades de carne bueno igual si caben sería uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce y cuatrocientas más aquí está cuatrocientas dirás está siendo muy exacto me quedó espacio sí entonces otro stack extra así nos llevamos quince mil unidades de carne y vaya vaya que tenemos aquí las velocidades de la luz como debe de ser no también pues algo que importa mucho al intentar cocinar es buscar la cocina que nos deje más baratas las cosas y aquí en Breeze Watch están a mitad de precio las cocinas de lo que están en Tedford también por eso me vine hasta acá recuerda que siempre te digo que a veces los transportes de recursos son tardados pero si vale la pena el dinero que te ahorras porque no en este caso me voy a ahorrar un buen dinerito como vamos a craftear en masa me voy a ahorrar un buen dinerito que esto compensa un poco las pérdidas que he tenido en este tiempo fíjate tengo 40.2 millones en el inventario y lo que habíamos pronosticado que me iba a quedar era 50 millones de inventario o sea gasté 10 millones que estaban fuera de cálculo claro este dinero ya es aparte por unas cosillas que yo he hecho nada que me vaya a retribuir ganancias no te preocupes no es eso simplemente pues a veces es necesario hacer unos cuantos gastillos y no pasa nada mientras tú estés seguro de que tengas una economía estable y que te puede retornar esta cantidad de plata a corto o mediano plazo está bien también muchos me mencionaron no espérate ya me cayó la boca ahorita te digo cuando llegue a las cocinas vaya tuve suerte de que la primera cocina la que vine cuesta 380 es la primera que nos ofrece cositas dirás vas a cocinar con foco pues realmente no sé porque ve no es que pueda ser mucho me pide 103 mil de foco para cocinar todo esto 1990 asados que saldrían y si yo quisiera utilizar foco sería más o menos esto 290 asados que cocinaría con foco y me devolverían recursos así que mira subí hasta 43.5 interesante devolución ¿no te parece? así que prefiero reservarme este foco para trigo o para otras cositas dirás en serio en serio vamos a cocinar sin foco tenemos 9.999 en el inventario y vamos a ver qué tal aumenta 1990 aparentes pasteles de cerdo ¿verdad? esto 490 mil vaya qué rico medio millón por cocinar todo esto esto recuerda que puede ser mucho más rentable si vas a cocinar a la ciudad de Caerleon donde suele haber bonificaciones para la comida eso todo el mundo lo sabemos ¿verdad? pero realmente imagínate si me tomó un día hacer este descanso para nivel 72 qué genial me tomó un día hacer este lapso de tiempo en lo que trasladaba todos los recursos y eso que es con el maldito oso de élite imagínate si utilizara el jabalí espectral que carga la mitad de peso del oso de invierno para trasladar todo el maíz para trasladar toda la leche para trasladar toda la carne todo el trigo y qué otra cosita me falta maíz leche carne trigo ya eso sería todo una semana más haciendo transportes no 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 créeme no 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 me imagino yo haciendo transportes de recursos durante una semana a Caerleon para después cocinar y después otra vez aventarme quizá otra semana más para sacar ahora todos esos recursos de Caerleon que sí voy a perder recursos por no tener esa potente devolución pero la verdad ahí se compensa una cosa con la otra no demoro tanto tiempo haciendo transportes pero a cambio voy a ganar un poquito menos y voy a producir una cantidad algo menor lo importante es que estamos sacando beneficios lo ves estoy haciendo las cosas sin foco y ya ganamos 300k aproximadamente entonces lo que me interesa más que nada es que me devuelva el dinero que yo estoy invirtiendo yo la invertí ponle tú 20-30 millones a la cocina no te sabría decir cuánto en ingredientes no menos menos no fueron 20 o 30 millones tal vez unos 20-15 realmente no lo tengo en claro pero necesito que se me devuelva ese dinero entonces te preguntarás ¿estás jugando a poner dinero y a recuperar el mismo dinero que pusiste? no fíjate ahí se responde solita la pregunta a mí lo que me interesa por ahorita es ganar especialidad en las comidas ya llegará el momento donde nos centremos específicamente en un solo platillo que diga sabes que ya tengo maxeadas cada una de las comidas que hay en el área de cocina entonces ahora sí es tiempo de escoger la comida que creo yo se vende mejor y se necesita más entonces única y exclusivamente agarro en mis islas y me pongo a producir los ingredientes de estas comidas para en dado foco en dado foco en dado caso reunir el foco necesario cocinar con foco meterle más recuperar un poco más de ganancias igual y me animo a transportar a caerle no sé son cosas que ya iremos viendo pero como te digo en varios de mis videos lo importante siempre es primero reunir la especialidad si tienes especialidad el dinero llega después es lo importante de esto tal vez al principio te salga un poco costoso invertirle para subir especialidades pero después esto se te va a ir regresando poco a poco y ahorita que estamos obteniendo un poco de ganancias ya vamos en 10.4 estamos obteniendo especialidades estamos recuperando lo invertido y estamos obteniendo ganancias no ganancias de 10 millones de 30 millones de 40 millones tal vez no pero son ganancias con todo lo que estamos obteniendo y para mí es totalmente rentable déjame terminar de cocinar maravilloso justamente terminamos en nivel 84 aún quedan 310 pasteles y los podría cocinar con foco ve 12.000 de foco que me está pidiendo pero ya explicamos ese pequeño punto otro 76.000 extra que hay que utilizar para que esto se termine de cocinar nivel 84 y aún nos faltan crear otros dos lotes más así 310 pastelitos más aparte de los 2.000 que ya habían salido ¿cuántos pasteles crees que van a salir unos 2.500 cuando en teoría únicamente debía haber podido crear cerca de 1.990 y vamos a obtener unos cuantos pasteles de ganancia o bueno asados en este caso que estamos creando me recomendaron crear asados 7.1 que me dijeron son muy utilizadas para creo me dijeron estáticas o solear grupales o ganjeo algo así me dijeron pero me recomendaron lo que te digo por ahorita solo me interesa conseguir la especialidad llegar al máximo de todos modos el asado no se vende mal créeme que se vende bien incluso quiero probar otras formas de venta a ver si consigo vender esto de golpe por ejemplo algún gremio o algo así un encargado de un gremio cosas así que me diga oye sabes que te compro los 2.000 asados de golpe o quiero 1.000 asados o cositas de esas quiero ver si sale pero en dado caso que no salga no pasa nada me sigo adaptando a lo que siempre he hecho que es visitar los mercados ver cuál lo tiene mejor más barato más caro y ya venderé si no hay temporada para vender asados pues igual los guardos si veo que aún así le saco ganancia pues entonces los venderé de todos modos recuerda que estos son precios aproximados mira ya vamos en 11.4 es cierto no te lo había dicho empezamos con 9.99 vamos a decir que empezamos con 10 ya hemos ganado 1.4 que oye no está nada mal a fin de cuentas estoy recuperando lo que puse y un poquito más ya es todo lo que pudimos utilizar nos quedó 647 de carne 316 de maíz y 23 unidades de leche pero adivina que seguimos manteniendo el mismo peso salieron 2.352 pasteles sabes que igual y en el siguiente porque vamos a cocinar otros 2.300 pasteles igual en el siguiente lo que nos falte de nivel déjame salgo de este letrerito porque si no me voy a atascar listo lo que nos falte de nivel por acá ejemplo que termináramos en nivel 88 87 por ahí pues si nos faltan 12 niveles calculamos más o menos la experiencia faltante y estudiaremos los asados hasta llegar a máximo de especialidad porque oye tampoco tampoco es la idea de seguir creando asados y tal si ya podemos estudiarlos que si se va a perder un poquito de plata pero hombre son gajes del oficio a final de cuentas déjame a velocidades ultra extremas llegar al banco dejar esto traerme más ingredientes y te veo de nuevo en esa cocina si es que no se desgasta ahorita todo su potencial puedes creerlo en lo que fui vine por ingredientes vaciaron la cocina donde estábamos hace un momento entonces aquí está ah mira es del mismo precio pensé que no 2020 asados no perdamos el tiempo otros 510 mil vamos a darle creo que nos quedamos en nivel 84 si no recuerdo mal entonces a seguir cocinando esto y ojalá ojalá pidamos porque esta cocina aguante ah mira era 85 ya subimos a 86 pidamos que esta cocina aguante porque todavía nos falta cocinar unos pasteles de cerdo que yo creo van a ser unos 2000 2300 también por ahí hay que esperar a que salga todo esto 10 millones con los que estábamos empezando era 9.996 pero ya sabes redondeamos a 10 y ya de ahí para arriba pequeñas ganancias maravilloso ya terminó bueno tenemos aquí 2022 pasteles y estamos en el nivel nivel 85 ¿verdad? perdón 95 ah 94 a punto de ser nivel 95 esas son agradables noticias hay que hacer que esto se siga creando porque creo que vamos a terminar en 95 y medio probablemente y ya solamente subiríamos 4 niveles y medio 5 niveles máximo por medio del estudio mira si 95 ojalá subamos a nivel 96 lo dudo mucho pero ve 2022 pasteles con los que terminamos y ya por medio de estos que estamos haciendo a partir de la devolución igual y se paga solito el estudio porque esto ya es ganancia por medio de este 15.2% que nos devolvieron en si lo que podíamos crear eran los 2022 pasteles así que ojalá no invadamos esto estas cantidades 2022 mientras no las invadamos vamos a seguir obteniendo ganancias aunque estemos estudiando ya terminamos terminamos esto fue lo que quedó 50 de maíz 33 de leche y 460 de carne y 2382 asados vamos a ver el nivel en el que acabamos 95 y medio o 96 y medio 96 y un cuarto 96 y un cuarto bien nos faltan 4 niveles 116 mil por 4 perdón son 400 mil 440 mil 464 mil aproximadamente perfecto 464 mil cuánta experiencia me da esto por ejemplo 100 asados me da 119 mil pues igual voy a tener los que meter todos así cuánto me da 454 mil vamos a quitar vamos a quitar 50 50 mejor 60 vamos a quitar 60 aquí sabes que vamos a quitar otros 20 otros 20 dirás seguro sí así aventamos esto 300 400 asados a ver a ver qué le sucede 250 asados mejor metamos primero dividir 250 es que también me da bono mira acá me da 100 mil extras entonces estudiar cuánto me cobra 63 mil excelente con qué nivel terminaríamos 97 98 99 posiblemente 98 y medio chequémoslo 98 ves ves es que no hay que abrazarse y no hay que aventarlo todo de golpe bien 123 mil 100 a ver 80 50 mil 178 mil yo creo 178 mil cuadremos estos 80 tienen que estudiarse 95 más 32 pagar no va a ser suficiente lo sé o a menos a menos no no va a ser suficiente ves me faltan cerca de 80 mil 80 mil bueno 60 mil 66 mil 70 mil vamos a redondear hasta 70 mil y estos 50 me imagino que no me van a dar me dan 80 mil a ver 5 asados más estudiar por favor gracias maravilloso maravilloso maestría completada bueno muchas gracias a final de cuentas tuvimos que sacrificar unas cuantas ganancias de lo nuestro pero da igual con esto recuperamos y obtenemos un poquitito un poquitito de ganancias sabes creo que ahora que ya tenemos esto terminado voy a poner una pausa en la producción de maíz y cerdos aún así no los dejamos en nada mal nivel ve nivel 86 el maíz nivel 69 los cerdos o sea no se quedaron para nada mal nivel ya después los terminaremos de subir al 100% pero ahora en lo que me quiero centrar es la producción de guisos tanto guisos de ternera como bocadillos de ternera que podremos hacer más adelante que ingredientes se requieren aparte de la carne de ternera claramente a ver por aquí el bocadillo de ternera ocupa pan me sirve carne de ternera y manteca hay algo exigente las producciones porque vamos a necesitar cierto número de vacas dedicándose a producir leche y manteca otro cierto número de vacas que sean destinadas para la carne y también el trigo el trigo habría que aumentarlo mucho para que salga suficiente para crear pan y para el alimento de los pollos igual acá en el guiso de ternera se va a ocupar pan la carne y las calabazas bueno es agradable de saber con cuántas ganancias nos quedamos por favor si fueras tan amable 9.57 es lo que dice en el inventario ah de veras fíjate habíamos empezado con 9.96 y terminamos perdiendo un poquito porque es 9.57 bueno aquí hubo unas pequeñas pequeñas pérdidas pero lo importante es que me está regresando un 98 99% del dinero que yo le metí bueno de hecho no le metí todo esto porque gran parte de los ingredientes los cultive yo y ahorita que terminemos de juntar toda esta comida más los pasteles veremos realmente cuánto estamos ganando y bueno a final de cuentas ya tenemos otra rama de cocina al 100 genial después de otra larga caminata hasta acá podemos crear pasteles de cerdo 1920 aparentemente a ver si disminuyó un poquito tal vez disminuyó un poquito cuánto podríamos crear 530 se nota se nota que acabamos de llevar una rama al 100 hace rato eran 290 ¿verdad? y ahorita 530 un poco de crecimiento que hemos tenido pero como dije no vamos a usar foco otro medio milloncito por acá que vamos a utilizar para que se hagan los pasteles y vamos a obtener alrededor de 2200 2150 2300 no sé por ahí están los números y claro la especialidad de los pasteles ya la tenemos al 100 simplemente quería crear pasteles porque estaba produciendo mucho maíz y mucha carne de cerdo entonces dije unos cuantos asados y unos cuantos pasteles ya una vez que llevemos esto al banco te platico cómo están las cuentas porque ahorita ya meditando un poquito todo lo que me he gastado creo que ya tengo un precio quizá aparentemente se vea que aquí no estoy obteniendo nada porque algunos dirán no es que estás ganando un millón por todo esto realmente no estoy ganando un millón no es que haya ganado cuatro millones en total de todo esto yo produzco la gran mayoría de las cosas también produje un poquitito de leche que fueron 3 mil unidades de leche T8 lo que alcancé a producir pero el resto de cosas las produje yo esta harina que estás viendo la leche de oveja que ves toda la carne de cerdo que ves todo el maíz que ves todo lo produje yo solamente me gasté cuatro millones en comprar la leche repito leche T8 y además me estuve gastando aproximadamente un millón por día fueron como 850 mil máximo 900 mil pero estoy dando otro margen de otros 100 mil para que sea un millón por día todos estos recursos los reuní en 10 días si fue un millón por día en 10 días 10 millones ¿verdad? más los 4 millones de la leche 14 millones más unos 2 millones ahorita del crafteo que me han estado cobrando 500 mil por ronda 2 millones más serían 16 millones más aparte un milloncillo extra que le voy a meter claro estoy exagerando pero es un millón extra por las semillas de patatas que tuve que comprar y por las semillas de calabaza que tuve que comprar que a lo mucho en estos 10 días fueron 300 mil 400 mil pero estoy metiendo otro millón más entonces serían 17 millones 17 millones que tuve que gastar y cuánto voy a recibir de esto pues si no me equivoco el precio de inventario que vamos a tener cuando terminemos lo de los pasteles va a ser unos 30 millones más o menos 30 millones 30.1 cuando yo le metí 17 entonces ahí lo tienes ya unos números un poco más claros y sin foco sin foco no estoy gastando foco ahorita para crear ya llegará el tiempo donde cocinemos con foco como te dije cocinaríamos con foco nos entraríamos en un alimento una temporada después cambiamos de alimento más foco más alimento y así ir variando y cambiando nuestros alimentos que produzcamos conforme el mercado lo vaya necesitando si en ese momento el mercado necesita pasteles de cerdo produzco pasteles de cerdo si en ese momento el mercado necesita guisos produzco guisos si en ese momento el mercado necesita asados produzco asados y así me vas entendiendo y ya ganaríamos más porque el precio estaría abaratado con el foco todo eso pero mientras tanto hay que criar estas especialidades sin especialidades no va a haber ganancias y todo esto pues lleva un orden un progreso y es lo que trato de mostrar en cada uno de mis videos ya déjame terminar de cocinar estos pasteles ah pues que solitario se ve el banco ya una vez que lo vaciamos por completo hay que pasarnos toda la comida mira nada más 1361% de peso pero que porquería es esto no me voy a poder ni mover del sitio efectivamente no me puedo ni mover del sitio con la montura al parecer cuando excedes el 1000% de peso no te puedes mover fíjate cargas demasiado peso salen rojo no me puedo no me puedo mover ni pestañear con la montura que cosa tan más impresionante pero la cantidad que marca acá 29 millones más o menos lo que habíamos predicho ah no mira por acá se quedaron 300 más 30.7 millones que es lo que tenemos ahora listo para mover pues ahora el siguiente paso es encontrar la ciudad donde todo esto se va a vender cosa que puede ser o no puede ser sencilla dependiendo que tan lejos me quede pues empezaré a hacer miles y miles de viajes nuevamente para vender toda esta mercancía y primero quiero vender todo esto para recuperar algo de plata invertir en las vacas invertir en las calabazas y pues bueno eso ya te lo contaré en otro video quería cerrar esto así para que veas más o menos la cantidad igual esto lo voy a dejar acá porque porque enseguida tengo que grabar otro video haciendo transporte de corazones no te preocupes que este video este video este cofre ahorita lo abrimos simplemente ya cierro aquí y te veo enseguida en otro video que lo voy a subir junto con este haciendo transportes de corazones por si lo quieres ver sin más que decir me despido y nos vemos para el siguiente capítulo de Alien Online gracias por acompañarme en este hasta luego